Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Olvido a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no esté Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno, inolvidable Tarde o temprano estaré juntos Para seguir amándonos Yo he sufrido mucho por tu ausencia De ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo muy tranquila mi conciencia Sé que tu día te dio hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Y es que tú eres el amor del cual lo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno, amor eterno, inolvidable Tarde o temprano estaremos juntos Para seguir amándonos 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 Amor eterno, amor eterno, inolvidable